y 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 chicos estamos en un directico esta vez hago un directo porque me descarga un juego que varía prata varía prata y no me podría instalar el juego pero esta vez el despertar de la fuerza contiene completa de la toma por cosa ingresa tu edad piensa estamos en un juego llamado lego starboard el despertar de la fuerza que es un juego que está totalmente gratuito no cuesta absolutamente no se puede conectar a google play a tomar por cosa que no cuesta absolutamente nada ya que pues han rebajado todos los costos que varían plata que varían eh los juegos que varían plata algunos los han rebajado hasta totalmente gratis entonces me instala este juego aprovechando la oferta voy a ver no la oferta no la oferta no la de yo voy manejando aquí se supone que listo llegamos que qué no y A ver, tiquitín, esperar, esperaba porque ya estaba pensando a responder. Vale, empecemos a jugar, a ver, con este se salta, con este se golpea, con este, no se que es. Vale, a ver esto como es, porque no recoge las monedas. Está como medio bogeada, ¿no? ¡Adiós! Vale, estas son las que recoge las, adiós. Las verdecitas creo que son para guiarnos. O sea, imagínense en hacer esto en vídeo, me tardo 40 minutos y no tengo tanto tiempo para estar editando. O sea, mejor en directo porque es más fácil. A ver. Esto por acá. Repetimos todas las moneditas, esperando un momentico que muevo esto para acá. Puedo cambiar el personaje, miren. Ok, claro, esto es para dos personas y entonces pues, me quedo con el, con, como se llame este loco. Eh, adiós. Muerto, vamos. Eh, eh, eh. O sea, los juegos de Legos me, no se, o sea, son uno de mis juegos favoritos que me han causado, eh, cuando yo era más chiquito me causaban como empran, ¿cómo decirles? Empran como, un, un amor a los videojuegos que estar recogiendo monedas, estar explorando, me causaba como empran, una tranquilidad y una paz que, ush, me, o sea, no se. ¿Qué es esto? Me va. Y me causaba, eh, como esa tranquilidad y esa paz. A ver. A ver. A ver. ¿Te gusta? A ver. A ver. Ahoraete, recocamos virtualmente, para quien, para que una imaginación, ¿verdad? A ver. Vamos. quítate está yo todo porque quiero a ver está yo todo vamos lo destruyó porque me da tanto satisfacción como y esto que ¿esto para qué sirve? vamos lo voy porque esto no hace para qué sirve esto sí esto sí sepa que es cierto ¿para dónde hay que ir? ah por acá destrozo todo esto a mi paso porque quiero y no se puede ir por acá ¿qué hay que hacer? bueno vale ya hay uno en verde pero vamos a ver qué puede hacer vale me imagino que después toque el amarillo vale por fin vámonos y se destrozó perfecto no sé para qué sirve esto y no me interesa saberlo vale 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 no se puede no no sé Y ahora siguen, pero vamos, ¿se acabó el capítulo? ¿Pero qué hay que hacer, coño? Vale, miremos aquí la cinematográfica. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Lo que vimos en lo anterior era como una práctica, es lo que podíamos hacer, entonces pues, ya esto ya es como historia. Y no sé qué todo es eso. Yo voy destruyendo todo, va a pagar todo ya. Rápido, 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 listo, perfecto. Voy a atacar marro. Listo. Eh... Colgada en la cabeza de roberde. Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo, o sea, ¿los roberdes son los mares o son los buenos? No me acuerdo bien. Hace... Un rato que no voy a Star Wars. Un rato que no voy a Star Wars. Muerto, bueno. Adiós. Estoy destrozando todo lo que haya a mi casa. No se oculten. Deje de ser cobarde. Toma, vamos. Toca con el... El... Con el... ¿Cómo se te...? La pregunta, ¿cómo se cambiaba? Listo. Listo. Vamos. Eh... Después, ¿cómo se toma mi guiata? Eh... Ah, vale, ya. ya 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 me ocurre aquí destruyo todo el porco que te listo No me lo creo. ¡Vámonos! Listo, empujan armas y apunten y disparen. Pero, ojo, el macho este... Aquí me queda una bolsita que me falta por destruir. ¡Ja! ¡Fargaritas! A ver, ¿qué me falta por destruir? Por acá. Espera, por acá hay otro. Oculto otra de las sombras, eh. Muerto, venga, vámonos. Se construye. Listo. ¿Cómo se llama este? Sí. Me imagino que ya hay que hacer con este. Sí. Ay no, venga ya. Vaya, vaya. Vale. Ah, esperen. Ya, ya rente de este. Esperen. ¿Tan? Vaya. Vale. 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 vámonos cofín, ya lo estoy entendiendo medio medio este computadorcito, eh eh, acá hay uno escondido ¿pueden entrar? a ver si destruye todo a mi paso, eh para pasar baj original back perfect para ser y eben Yep ¿Y ahora qué hay que hacer? Ay, no me diga que toca el hardcore con este. Uy. ¿Qué? ¿Qué? Y ahora aquí, ¿qué hay que hacer? Toma, por culo. Pero vamos a ver, o sea, ¿no tiene sentido con el strong trooper? ¿Cómo se llama? ¿De qué ha hecho así? Adiós. No, no, no tiene sentido. Cambio de la parte más grande. ¿Está bobo o qué? Aquí están, se tomó unas poritas de noche. Y ellos siguen recogiendo armas, pero vamos a beber. Eh, pobreza obra, no sé cómo se hace esto, eh. También te digo. Ah, vale, ya entendí. Y luego tiene que irse hacia acá. Vamos. No. Ah, este. Listo Luego esto Se tiene que ir a hacer A ver Si es que yo también me paro Me paro de mi duda Me parecía algo Y lógico Ahora Jesús ¿Cómo te va amigo? ¿Cómo te quita la vida? Espera que es que no me he puesto aquí Listo Para estar Para estar pendiente ¿Cómo te va la vida Jesús? A ver Ah vale vale Esperen Esperen De a poquito De a poquito De a poquito Listo Vámonos Perfecto Más armas Pero o sea No les bastó con las armas que habían ahí Que me trabo No 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 he dicho nada No he dicho nada Vale perfecto Vamos a la batalla A la batalla A la batalla Epicarda Seguimos Vale y hay que esperar aquí 5 minutos para que podamos seguir la aventura y se llegaron para la batalla final si ya están corriendo y los dejan abando adios pues no creo que puedan escapar y es padre a todo lo que se mueva y a lo que no se mueva si te tienen 1,2,3 1,2,3 mamma mia todo esto en monedita solo para mi solo para mi te mueres 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 a ver ay en serio a ver listo si me quedé en prank que 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 estoy haciendo a ver paum listo vamonos se supone que hay que dispararla eso vamonos adios bueno espera un momentico que no me canto un momentico que yo tengo que hacer acá esto recogemos monedas listo ok aquí no se pam creo que esto se puede romper ¿no? bueno una monedosa bueno se puede romper pero con algo que estalle vale espere 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 madre mía que maro soy la verdad muerto venga ¿no hay que más? sigan mandando que yo lo voy eliminando ay que cobarde venen esto se puso tenso se puso tenso se puso tenso ¿puedo cambiar? no, no lo puedo cambiar no se como no, 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 no no lo puedo un, dos, tres tampoco adios menudos compañeros que tienen tres un, dos, tres un, dos, tres muerto a ver a ver a ver aguantate y acá hay otro hombre a ver toma boom boom por mi corazón que yo te estallo el melón listo ok ay mamá que me quema a ver acá hay algo que se puede destrozar esto me lo destroza esto el corazón listo es ok hay una agua agua ¡Listo! ¡Bum! ¡Vamos! Perfecto. Cambiamos de personaje que este personaje casi no me gusta. ¡Ah!!! ¡Venga, ya! ¡Pere, peri, peri! Destrozo baja todo aquí y dedo que se mueva. Si. Vale chicos, esperen un momentico ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí los Jedi estamos aquí guiándonos atiestados Mmm, qué raro Adiós Ah bueno ¡Bone! 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 ¡Bum! a ver si no se puede ir, si se toca por aca ahora se supone que después toca tampoco, pero vamos a ver esta es lo que esconde creo que es aca, no? ok a ver aqui soltemos aca no, esto creo que ya no es pongo toma porcudo ya no vamos a final muerto Listo Ahora sí Acá Por fin, vámonos Bien, vamos a ver No, cerro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, esperamos a que cargue. Guardamos la partida y nos vemos mañana en el siguiente capítulo. Y mejores momentos, ahorita lo grabo. Vale, estamos otra vez repitiendo la historia, cosa que no voy a hacer. No, amor. No, amor. Bueno chicos, o sea, aquí no me está apareciendo. Esto no. Acá. Me imagino que estamos aquí en los ajustes. Pero cuantos hay, madre mía. ¿Vale? ¿Vale? Bueno chicos, hasta aquí vamos a estar dejando aquí el capítulo de hoy. A ver cómo yo ahorro guardo la partida porque sabes que no voy. ¿Vale? 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 Vale. 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 y tomar por culo vale voy a ver como se hace esto y nos vemos en mejores momentos y próximo capítulo bye bye